¿Qué pasa? Rito, esto es en serio. Tenemos que hacer funcionar esquimo tal como en las últimas semanas. Porque si no... ¡Ey! ¡Roder! ¡Hola! ¿Qué onda? No te preocupes. Nos van a robar. Ven. Vamos a ver qué quieres. ¿Qué onda? ¡Ale! Pásenle. Gracias, también. No pasa nada. No pasa nada, pásenle. Órale, 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 órale. Si vienen a robar, no tenemos dinero. Nos lo gastamos todo con lo del jacuzzi. ¿Jacuzzi? ¿Quién jacuzzi? ¡Fito! ¡Tú eres el famoso Fito! ¿Cómo es el Fito? ¿Qué te sorprende si tú también lo conoces? Claro, el socio de Tabo. Yo soy Tabo. Digo, yo soy Tabo, pero siéntense, por favor. Gracias, gracias. Gracias. No, no, no interrumpir nada. No, en lo absoluto. Ok, gracias, por favor. Si se roban algo, es tu culpa. ¡La máquina de ship! ¡Eh, eh, eh! Saca la mano. ¿Pito, no nos reconoces? No. A ver, cántan. Todos juntos. ¿Molotov? ¿Qué? No, no. Yo soy el gran fenómeno musical y televisivo en español y del mundo entero. ¡Parchís! ¡RBD! No, no, no me hablen en clave para que no entiendan. A ver, a ver, Fito, son Poncho, Cristian, Anaí, Maite y Christopher de RBD. Hasta te cantan. Sando se, RBD. ¿Qué? Así es, señor, no se preocupen. Así es, señor. No, no, aquí no es jacuzzi. Pero díganme, ¿quién los trae por acá? Hemos escuchado mucho de este lugar y de ustedes Hemos escuchado mucho, mucho ¿De verdad han escuchado mucho de vosotros? Sí, de Esquimo también Todos nos dicen que es el lugar más cool del barrio De Asimilio te comprendo, Gemelio Es que no me puedo creer que conozcan Esquimo Oye, no, tú Sí, de hecho igual ya estábamos pensando Que si están interesados en venderlo, pues Oye, pero yo creo que a tu amigo con tanto golpe en la cabeza Como que puede perder la memoria, ¿no? No, no, no le pasa nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Es que a veces... Están hablando de mí, ¿verdad? Están hablando de mí No se crean, así viene de fábrica Sí, es cierto ¿Qué quieren comprar? Esquimo, queremos comprar Esquimo Hemos estado juntando a Lanita desde hace unos años Sí, si lo invertimos aquí, en su lugar Y pues no sé, igual podemos pasar más tiempo juntos ¿De verdad quieren comprar nuestro negocio? Digo, solamente si lo están vendiendo Si tiene Yakuza con más razón Pero obviamente si no lo están vendiendo Pues no, no hay ningún problema Digo, todo está bien, todo está perfecto Pues la verdad no les conviene tanto Porque si en Esquimo bajaran las vendas ¿Y cómo cuánto tienen pensado pagar? ¿Cuánto quieres por el changarro? Es que para eso necesitaríamos hacer una evaluación y darles una cotización Pues para saber... Sí, cuánto, cuánto Fíjense ya, igual, igual ¿Por qué no a lo mejor ustedes platican, se ponen de acuerdo y ya luego nosotros volvemos? ¿O qué? No, pero lo que pasa es que... Perfecto, entonces nos vemos en un rato Sale, muchas gracias Cuídense mucho Ahorita venimos, adiós Vámonos con las abiertas Cuídense, piénsalo Cuídense, piénsalo Ay, ya no seas llorón, Fito Mira, vamos a sentarnos, evaluamos la situación Hacemos el inventario Y listo Para ver cómo les vamos a vender nuestro lugar A los chavos más cool del continente Ay, no Yo quedé dolorido Ahora sí necesito el jacuzzi Fito Fito, quiero venderlo Está bien, pero se lo dices tú, no yo De hierro Sí, sí, ya escuché Ya vamos, Fito Ya vamos, Fito Vamos, ya, vamos ¿Y entonces? ¿Qué decidieron? Pues ya tomamos una decisión Y creemos que es lo mejor Pues nada más díganos cuánto por esquimo Esquimo no se vende Ya, Fito Nunca he estado tan feliz Desde el día en que compramos ese jacuzzi Bueno, ya basta, ¿no? Ya basta con lo del jacuzzi Nada más nos están emocionando, ¿eh? Disculpe tú, Fito Más que no son ¿Eh? ¿Tú sabías? A ver, a ver No fue, Fito Fue todo No estoy listo para desprenderme de esto Digo, me da mucha pena quedar así como ustedes No, mira Si yo hubiera estado en esa situación Pues la verdad yo hubiera hecho lo mismo Y creo que todos hubiéramos hecho lo mismo ¿Hubieras hecho lo mismo que Tabo? ¿A qué te refieres? ¿A enamorarte de Úrsula y nunca decírselo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Fito, Fito, ya cállate, por favor Me gustaría que vinieran más seguido Porque esquimos su lugar también ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo una super idea Nosotros vivimos muy cerca de aquí, ¿verdad? De hecho, estábamos rentando unos departamentos Antes veniera que sí Podemos venir acá, pues, de clientes y todo Esa es la mejor, ¿no? Vengan acá como amigos Va ¿Y nos invitas al jacuzzi? Ay, que no hay jacuzzi Bueno, y si... Bueno, como amigos Y si venimos, ¿podemos ensayar aquí y hacer música o no? ¿Música en esquimo? Pues no sé Digo, podríamos probar ¿Qué es lo que es el salón? Sí ¿Cómo va? ¿Qué es lo que me llevo, me llevo, me llevo, me llevo Bésame sin miedo Como si fuera el último